Música Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer si no me haría esa mujer. Al sonar los cantores, esa linda se amaña, y al sonar de la caña, a bailar los amores, es la linda sin tu padre, la hermosa mi cumbrea. Esa linda sale muy profe caramba, no se callara colora, por eso no es el tipo que ella grita ninguna de pata, no se callara colora. Ay, como sanguquea esa negrita solera, no se callara colora, a bailar para acá, como ella baila para gozar, no se callara colora. Ojo, acá, mi negra misma para gozar, no se callara colora. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón.